Han pasado al menos seis días desde la detención del precandidato opositor Félix Maradiaga sin que hasta el momento su abogado o sus familiares constaten las condiciones en las que se encuentra. El que le programó, el que le asignó, el juez titular, en este caso el juez competente, realizamos ese cambio de defensa. Hoy fuimos al juzgado, se presentó al abogado titular del equipo, pero sin embargo no tuvimos ninguna respuesta. Nos vamos a presentar el día de mañana para verlo el cambio de defensa. Es el patrón que ha realizado, así como lo dije anteriormente. El patrón es, al momento que se le solicita el cambio de defensa, pasan semanas y estos no dan una respuesta. Hasta el momento tenemos de que Félix, de manera extraoficial, nos ha indicado que ha recibido golpes, ha recibido tortura. Y como desconocemos el paradero, pero la familia intenta llevar el alimento creyendo que quizás puede estar en auxilio judicial, tampoco se le recibe el alimento. Quizás esto puede dar una señal que hasta ni se encuentre en auxilio judicial, que se encuentre en otro lugar. Hoy mi esposo Félix Maradiaga lleva seis días secuestrado y desaparecido por el régimen de Ortega en Nicaragua. No tenemos noticias de su integridad física y ubicación actual. Se le ha negado todo respeto a sus derechos humanos. Hago un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija que el régimen de Ortega brinde una prueba de vida. La detención de Félix, así como la de otros candidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil y de la oposición en Nicaragua. Maradiaga es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes han señalado que continuarán organizándose en los territorios pese a esta arremetida estatal. No vamos a detener nuestro trabajo. Este es uno de los principales objetivos del régimen, aterrorizar, desmotivar y desmovilizar a la ciudadanía, haciéndole creer que deteniendo a liderazgos visibles e incluso a precandidatos, el trabajo de la oposición se va a detener. No es así. Nosotros como Unidad Nacional y como mencionaban algunos colegas, estamos haciendo un llamado a ejercer estas acciones de resistencia civil de manera descentralizada, pero también de sumarse a las próximas convocatorias que Comunidad Nacional Azul y Blanco vamos a estar haciendo a través de medios digitales y a través de nuestras organizaciones territoriales de base. Marcos Medina, Noticias 12.